mis amigos y amigas muy buenos días a todos espero estén pasando un lindo bello domingo hoy es un día soleado aquí en arizona para los que me han preguntado de dónde estoy grabando yo estoy grabando de arizona así que estoy en un estado donde está súper soleado este verano invierno pasado nos fue mal porque nunca habíamos tenido tanto frío como tuvimos este invierno pero parece que ya está cambiando la temporada y ya se está poniendo rico calientito pero todavía aún no está caliente caliente como estamos acostumbrados a mirar aquí en arizona así que si estoy grabando de aquí de phoenix arizona está hermoso el día hoy me desperté y está soleadito está calientito tibiecito pero no caliente así que mis amigos hoy me les quiero enseñar les quiero hacer un vídeo acuérdense que les he comentado muchas veces que gente mucha gente usarás para hacer negocio hay mucho dinero como quien dice en esto y yo me puedo dar cuenta porque conozco disculpen si miran sombrita porque a donde estoy ahorita tuve que poner mi foco aquí enfrente de mí así que se mira la sombra y más que no he comprado el tripié así que tengo que sostener el teléfono con la mano pero pues bueno hacemos lo que hacemos lo que tenemos que hacer para grabar los vídeos y pues ni modo verdad así que mis amigos les decía que hay mucho dinero en esto de ross muchísima gente lo ha agarrado como negocio yo conozco personas miren les voy a platicar una pequeña historia de un muchacho que conocí un muchacho americano que conocí que empezó a entrar y compra él todo lo que es under armor esa marca mis amigos todo lo que es under armor se lo lleva él si encuentra calcetines calzón nunca he mirado que compres zapatos under armor pero si compra de diferentes como sandalitas y las náuticas todas esas sandalias los tommy hill figures eso sí los compra pero compra más como calzoncitos de under armor camisas de under armor camisetas de esas que van abajo que son under armor gorras compra de todo eso y yo lo empecé a mirar ahí a él solo y de repente ya mire que ya traía un acompañante y enseguida ya traía otro acompañante y al rato mis amigos ya era toda la familia completa que andaba ahí ya al rato ya está su mamá y su abuelita andaban ahí y después noté lo que empezaron a hacer como yo ya los conozco así de que los miro y digo cómo les va el negocio pues y empezó a platicar con ellos al rato empezaron a ir en martes para que les dieran el 10% de descuento y como anda la mamá y la abuelita ahí con ellos así que se pueden agarrar varias tiendas entre diferentes de ellos se separan y hacen grupos pues y ya platicando con ellos me doy cuenta cómo empezó él a vender en amazon y de repente se le hizo un negocio así que empezó toda la familia y ahora toda la familia está en eso de la compra y reventa así que hay mucho dinero en esto si pueden mirar en youtube hay muchos vídeos de personas de muchachos que andan en los zapatos yo conozco hay unos que simplemente van una pareja van y compra puro zapato de deporte eso es lo que a ellos se les vende puro para jugar fútbol para jugar béisbol para jugar todo eso ellos llegan y llenan carritos también tenemos amigas los que van y compran y revenden en méxico y esas personas siempre llegan también en martes yo noto que les guste ir en martes antes iban en domingo pero luego como que se dieron cuenta que en martes les dan el descuento a los a sus papás de ellos así que después empezaron a ir también en ese en esos días y ellos compran todo lo que viene siendo gas es así ropa bolsa zapatos ellos se llevan de todo así que se llevan bebé me he fijado que mucho mucho bebé todo lo que es de marca bebé se lo llevan ellos a tommy hilfiger también se llevan muchísimo todo eso y siempre les he preguntado por qué nunca los miro que agarran como michael kors como no sé la ropa que está como en 30 dólares 40 dólares 50 porque siempre miro que se van llevan simplemente las marcas que son como entre en medio o que no son ni tan caras ni tan baratas y me platicaron que es porque en méxico la la gente no se va a comprar lo que es más caro sino que se les revén se les vende mucho más a ellos lo que está a precio medio pues así que pues si hace sentido ya cuando se quedó uno pensando pues si es cierto que si hace sentido yo sé que también se han de vender las marcas más más caras en méxico pero lo que pasa que a ellos no se les venden esas marcas tanto como se les vende todo lo otro que se llevan así que mis amigas esto de ross es un súper negocio para muchas personas lástima que a nosotros no se nos permite comprar y revender a lo que sí podemos hacer que si de repente compramos algo para nosotros y ya no nos gustó lo que sea pues lo revendemos pero no se nos permite comprar en puños y revender pues porque pues como quien dice no sé por qué ross no permite eso pues porque si han notado que de repente nos han dicho que eso no no es permitido y no les gusta saber que la gente está comprando y revendiendo o algo así pero pues yo he escuchado managers que dicen a mí mientras se me vende el producto en mi tienda ellos están felices de que el producto salga de la tienda es todo lo que les importa a ellos así que mis amigos para los que han pensado en hacer esto este es un muy buen negocio especialmente cuando se encuentran cosas en especial pero como les digo estos revendedores o compra que compran y revenden se la pasan en las tiendas cada semana yo los miro ahí todos los días he escuchado que hay mucha gente que si va a las tiendas todos los días porque ese es un negocio de ellos ellos se levantan se arreglan y se van derechito a las tiendas así que les voy a enseñar unos cuantos productos aquí de marcas y de zapatos de hombre que yo miré si vieran que para zapatos de hombre wow tenemos montones se vende muchísimo lo de zapato de mujer pero el zapato de hombre también estoy mirando que se está haciendo muy popular todo el zapato de de tenis y eso para revenderse de hombre así que les voy a enseñar algunas de las cosas que nos llegan ross he mirado que en zapatos de hombres tienen cosas súper raras súper diferentes y pero se venden se venden porque es lo que los hombres buscan vámonos al ross y les enseño lo que tenemos ahí miren para empezar aquí están estos champions yo recuerdo cuando champion era una marca que no se buscaba tanto pero ahora la compran bastante por 39.99 en rojo están un poquito diferentes pero de que se venden se venden amigos estos los he mirado en línea hasta por 60 dólares aquí están estos otros champions también idénticos casi a los otros pero en blanco y negro por sólo 32.99 estos son tamaño 12 también están un poquito diferentes miren aquí tenemos estos nike air max que son unos de los zapatos tan cómodos para caminar o para correr el otro ya les dije que los catchers los prefiero para el trabajo pero nike yo siento que tiene zapatos que son más como a la moda más bonitos estos por 44.99 y como les digo igual como de hombres así nos están llegando ahorita de mujer y casi siempre en el tiempo de verano es cuando llegan mucho más les digo miren aquí están otros nike estos solamente por 29.99 así que si andan buscando marca nike hay de diferentes precios no solamente de 44 sino estos nada más por 30 dólares y miren qué bonitos están así que ross tiene mucho de dónde escoger miren aquí están estos que se miran un poco diferentes estos dice que son nike zoom fly que son zapatos para correr estos precios original 120 44.99 aquí en ross de estos no había mirado yo antes aquí miren aquí están estos nike rival en un bello verde olivo estos los encontré en línea por 85 dólares y aquí en ross solamente cuestan 39.99 y acuérdense que también pues si son mayores de 55 les dan un descuentito extra y luego aquí encontramos estos calvin klein shoes o zapatos oigan ya no sé ni qué idioma estoy hablando por sólo 34.99 en tamaño 10 y medio pero miren qué bonitos los zapatos se me hacen muy preciosos estos miren estos me encantaron que fueran para mujer estos son unos nike air 7c y estos están por 59.99 estos los encontré en full locker por 120 dólares pero miren qué belleza de zapatos me encanta la combinación de colores que tienen aquí están estos nike blanco y negro que es la combinación perfecta lo más seguro que puede uno encontrar para que le vaya a todo estos cuestan aquí 59.99 este es el tipo de zapatos que yo les compraba a mis hijos porque cada rato se les torcían los tobillos así que estos son perfectos para eso abrazan el tobillo bien y lo protegen esto simplemente el color me llama la atención miren qué bonitos estos son nike ghost lace yo creo porque no tiene las cintas sí es lo que dice ghost lace así que cinta fantasma no tiene cintas y parece que atrás también le miré estos cuestan 49.99 y estos también dicen aquí atrás phantom yo nunca había escuchado de estos zapatos pero me hacen muy curiosos muy diferentes y para variarle un poquito vamos a mirar estos zapatos de vestir en negro que están preciosos también estos son unos zapatos de 39.99 pero ya están rebajados a 20.99 marca perry ellis miren qué bonitos estos me encantaron y luego aquí están estos nike en gris y blanco por 29.99 como les digo también hay zapatos que son nike que no están así de caros como otros que he mirado por 60 dólares estos decía que precio original era de 50 dólares aquí encontramos otros zapatos de vestir estos si están a precio completo o precio que no ha estado rebajado por 39.99 pero estos son calvin klein así que por eso son de este precio pero miren también qué hermosos los zapatos como les digo encuentran de todo aquí en raw así que miren mis amigas y amigos también les quería mostrar un poquito de esto esta blusita por 7.99 es lo que está llegando más reciente para los días de pascua se me hace tan bonito que llevan citas bíblicas atrás parece que esta es la de salmo 46.5 que dice algo de que si dios está con ella ella no será conmovida pero hay mucha blusita que nos está llegando así así que mis amigos muchísimas gracias por haber venido conmigo en este vídeo miren qué belleza espero les haya gustado y pues que si van a ustedes a tratar de hacer negocio de revender o lo que sea ya saben dónde buscar hasta la próxima mis amigos los quiero muchísimo adiós